Mimo, feliz cumpleaños. Toma gambas y mejillones, ¿eh? Madre mía, ¿cómo te estás poniendo? Joder, mira el tío, macho. Y lleva la mitad. Es que se me ha quedado el teléfono bloqueado. Tengo que renunciarlo. Más de la mitad lleva. Míralo. ¿Qué, Mimo? ¿Cómo va el cumpleaños con las gambas y los mejillones? Eh, Mimo, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Mimo? ¿Cómo va? ¡Ay! ¿Cómo se coge la pieza, por Dios? Está bueno, recortadita la gamba, ¿eh? ¿No te la has puesto cortada a cuchillo, tú? No se dejará ni un trozo. ¿Cómo lo saborea el tío? Eso podría tragarse lo de un bocado, uno lo mastica, lo saborea, mira, mira. Se lo pasa por las mejillas, por el paladar. Mira, ¿os dais cuenta? Hasta un trocito pequeño. ¡Lo saborea, tío! ¿Qué, Mimo? Mira, otro trocito pequeño también. Aún queda, ¿eh? Hay que acabarse el plato, ¿eh? Hoy comes en la mesa. Ahí está. Venga, se lo es gordo. Ahí, ahí, ahí. ¡Tres añitos! ¡Epa! Cargo el teléfono. Vamos, que no quede nada. Venga, acabate el plato. Ya no quiere más. Ya empieza a jugar con la mano, come con la mano. Ahí, la aleta del mejillón, me gusta también. ¿Qué, Mimo? ¿Ha estado bueno? ¿Ha estado bueno? ¿Eh? ¿Ha estado bueno? Toma, no te dejes ningún trozo. Toma. Oye, reúnelos ahí y cómetelo todo. Venga. Así, para que lo puedas coger bien con los dientitos, dobladito. Venga, venga. Ahí está. No, y vaya, se le cae. Es que está saboreando. En vez de engullir y masticar, no, está saboreando el tío. ¿Os dais cuenta? Qué fuerte. Está saboreando, tío. Relame. Bueno, Mimo, muy bien. Te has quedado a gusto, ¿eh? ¿Qué os parece esto? Qué nivel, ¿eh? Ay, Dios mío. Come con las manos. Come con las manos. Bueno, ya, ¿eh? Acaba con eso. Deja de rechupetear. Estás harto y todo. Es normal. Es que te acabas de meter una mariscada, tío. Ahí quedan dos trocitos. ¿No? ¿Ya no? ¿Esas son las sobras? ¿Esas son las sobras? Con la pata, con la pata. Ahí estamos. Muy bien. Qué nivel comiendo con la pata. ¿Qué os parece esto? ¿Con la zurda? Con la zurda, ¿no? Bueno, pues esto ha sido una comida de Navidad de Mimo. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Gracias.